Música 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 Va hace 30 años que vivo acá en La Plata Vine del Chaco Resistencia Estuve viviendo un tiempo En Buenos Aires, bueno después me vine a vivir acá Y me quedé acá en La Plata Eran pocas casas cuando vine a vivir recién Hasta que apareció un hombre, Antonia Muchastegui Que ahí se armó El comedor de acá en 85 Que éramos un grupo acá De los que estábamos viviendo en esta zona Que nos juntamos con él Se armó un galpón Se empezó a cocinar Ahí empecé yo a trabajar en los comedores Después fui manzanera Por tres años fui manzanera Después Empecé a trabajar en otro comedor También Que ahí estuve como 4 o 5 años También era la que manejaba todo Para hacer la comida Bueno y después empecé acá con Ana Que fue en las inundaciones De ahí no me separé más de Ana Estoy acá con ella Siempre ella pensando en los niños Siempre Pensando en los vecinos Somos vecinas Amigas Hermanas como dice ella Así que Como dice Ana Que Todas las que estamos trabajando acá con ella Son familia de ella Y así también lo sentimos nosotros Es lindo Estar acá Trabajar Hacer lo que se hace Porque lo hacemos con amor Como yo siempre le digo a las chicas Todo lo que hacemos Lo tenemos que hacer Como que hacemos Para nuestra familia Nuestra casa Cuando se cocina la casa Bueno así tenemos que cocinar acá también Todos los viernes se hace un guiso de lenteja Porque los chicos tienen que comer lenteja Le pongo toda la verdura Y después de carne Es carne picada Paleta de cerdo Y chorizo Y después cuando ya la lenteja Ya está media cocinadita Ya le agregamos Dos paquetes de arroz Lo que estamos pasando ahora Te hace recordar a la inundación Obvio Que no era La gravedad que hay ahora Porque dentro de todo La gente Bueno recibió ayuda Con materiales Todo Hasta Lo que Las cosas de la casa Que perdieron mucho Yo no puedo trabajar Porque yo siempre era doméstica Y no puedo trabajar Así que mi sostén Es lo que De acá Lo que llevo de acá La comida La merienda Ese es mi sostén Porque no puedo No puedo trabajar No tengo ayuda De nada Yo tengo una cooperativa De Hacemos Futuro Que es lo único Que tengo ahora Estoy contenta Soy feliz Haciendo esto Y doy gracias a Dios Por cada familia Que vienen a buscar Su plato de comida La verdad Que es lindo Para que vean Otra gente Lo que se hace En el barrio Cómo se trabaja Así que es bueno Así que bueno Estoy a full También como Ana No me quedo Buscando aburo Haciendo Haciendo Aquí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.